Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos hermanos a nuestra celebración. Hermanos y hermanas, en el camino cuaresmal es preciso renovar la esperanza, puesto que el discipulado trae consigo la cruz, las dificultades por creer y las pruebas que se presentan en nuestra vida. Por eso el Señor nos anima, nos invita a compartir el pan de la palabra y el pan de la Eucaristía para ir gustando ya de su amor redentor, que nos fortalece diariamente. Con fe y gratitud iniciamos nuestra celebración cantando. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. Reúne, Señor, a tu iglesia en el amor y la unidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos este segundo domingo del tiempo de cuaresma, toda la semana en que el Señor nos seguirá llamando a la conversión. Pidamos humildemente que perdone nuestras faltas y nuestros pecados por su gran misericordia. Oré, por yajú, bereko, ñam de yara. Oré, por yajú, bereko, ñam de yara. Oré, por yajú, bereko, jesucristo. Oré, por yajú, bereko, jesucristo. Oré, por yajú, bereko, ñam de yara. Oré, por yajú, bereko, jesucristo. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga siempre misericordia de cada uno. De nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Padre, que nos mandaste escuchar a tu Hijo amado. Alimenta nuestro espíritu con tu palabra para que después de haber purificado nuestra mirada interior, podamos contemplar gozosos la gloria de tu rostro. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis El Señor dijo a Abraham, Abraham, se lo había ordenado. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. La palabra del Señor es recta y Él obra siempre con lealtad. Él ama la justicia y el derecho y la tierra está llena de su amor. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Los ojos del Señor están fijos sobre sus fieles, sobre los que esperan en su misericordia para librar su vida de la muerte y sustentarlos en el tiempo de indigencia. Señor, que descienda tu amor sobre nosotros. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido Hijo, Señor, que descienda tu amor sobre la muerte y sustentarlos en la manifestación de nuestro Salvador Jesucristo. Porque Él destruyó la muerte e hizo brillar la vida incorruptible mediante la buena noticia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús tomó a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte elevado. Allí se transfiguró en presencia de ellos. Su rostro resplandecía como el sol y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. De pronto, se desaparecieron Moisés y Elías, hablando con Jesús. Señor, dijo Pedro a Jesús. Qué bien estamos aquí. Si quieres, levantaré aquí mismo tres carpas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía desde la nube. Este es mi Hijo muy querido, en quien tengo puesta mi predilección. Escúchenlo. Al oír esto, los discípulos cayeron con el rostro en tierra llenos de temor. Jesús acercó a ellos y tocándolos les dijo, Levántense, no tengan miedo. Cuando alzaron los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús solo. Mientras bajaban del monte, Jesús les ordenó, No hablen a nadie de esta visión, hasta que el Hijo del Hombre resucite de entre los muertos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, aquí entonces está la manifestación plena, total de Jesús. Jesús, Hijo de Dios, encarnado en medio de nosotros. Esto viene después de que Jesús haya dicho, se haya presentado, se haya revelado a sus discípulos. Se nos haya revelado a nosotros. El que quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Es que nosotros estamos muy metidos con esta credulidad, queridos amigos. hermanos. Bueno, y por eso justamente aquí, mucha atención, queridos hermanos, Porque la religión no es una cuestión mágica. La religión no es porque pise algo. La religión es porque vos estás comprometido con el Señor y porque sabés que la vida del cristiano es empeño, es tomar la cruz cada día y seguirlo. No, es porque, bueno, algo de nada, ya ponte de gente ahí, o 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 ya ponte de gente ahí, pero eso quiere decir que hay un sugestivismo, ¿verdad?, subjetivismo, pero profundo, ¿verdad? Entonces, y entonces creemos cualquier cosa. Queridos hermanos, hoy el Señor, al hablarnos de la transfiguración, nos está diciendo verdaderamente en qué consiste el seguimiento de Cristo. Primero, nos dice, atención, si queremos llegar a la resurrección, si queremos llegar al triunfo, si queremos llegar a ser personas felices, comunidad, país, nación, que se desarrolla con principios y valores profundamente cristianos, ¿saben qué tenemos que hacer? Tenemos que tomar nuestra cruz cada día y seguir al Señor. Y tomar la cruz y seguir al Señor, en primer lugar, dice Jesús, para que todo esto pueda suceder, nos invita a subir a la montaña. Subir a la montaña, porque este es el lugar donde se encuentran los dioses, la montaña, entonces significa la presencia de Dios. Eso quiere decir subir a la montaña, quiere decir encontrarse con Dios, tener los principios, los valores, leer, entender el mensaje de salvación, a la nila, ya es de cabela, cuestiones mágicas, primera cosa. Y aquí entonces, justamente, el Señor, en la medida en que nosotros hacemos este camino de subirnos para encontrar a Dios, la lluvia nueva, la telle, forzana, tomar la cruz, seguir al Señor, ahí entonces es donde nos encontramos. Esto quiere decir la transfiguración, transfiguración quiere decir, dice luego, que sus vestiduras se volvieron blancas como la luz, quiere decir, es la transformación de la vida, de lo oscuro, de lo pecaminoso, de aquello que nos aleja de Dios. Queridos hermanos, esto es esencial y fundamental para hacer un camino de salvación. De pronto se le aparecieron Moisés y Elías, porque estaban conversando con Jesús. Queridos amigos, estos dos personajes significan justamente el tomar la cruz y seguirle al Señor, porque Moisés quiere decir los mandamientos, los mandamientos, te aseguro que en la medida en que nosotros vamos pasando, vamos pasando por los diez mandamientos, amarás a Dios sobre todas las cosas, hay que ver, hay que ver, no tomarás su santo nombre en vano, hay que ver, entonces, ella va a añadir, que quiere decir tomar su santo nombre en vano, santificar el nombre de Dios, santificar las fiestas, honrarás a padre y madre, no robarás, ay Jesús mío, Dios mío, lañan de corrupto, lañan, el que vota por un corrupto el que vota por esto entonces comete un tremendo pecado pecado y bueno y así fue la realidad y nosotros muchas veces pensamos la dicotomía ya viví la vida de Dios es la vida nuestra de todos los días de nuestra existencia la religión compromete comprometerse entonces que haya aparecido aquí Moisés y Elías, Elías justamente son los profetas los profetas que nos llaman los profetas ahí entonces está Elías el profeta y que hace Israel sobre todo con los profetas los mata los mata no nos enducei nos está molestando los dos personajes la Biblia la ley el Pentateuco la Torá y los profetas todos los profetas que nos vuelven a señalar el camino indicado por Dios para llegar a la felicidad y después continúa queridos hermanos justamente la reacción nuestra ante esta situación Pedro que nos representa a nosotros Pedro es la comunidad Pedro somos nosotros Señor si quieres levantaré aquí mismo tres carpas una para ti otra para Moisés y otra para Elías todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cubrió con su sombra y se oyó una voz que decía el Padre Dios este es mi hijo muy querido en quien tengo puesta mi predio escúchenlo es decir no me obedece se dan cuenta eso es lo mismo que está diciendo aquí escúchenlo obedezcanle vamos a continuar de la misma manera vamos a continuar con la misma corrupción que obstuso que somos queridos hermanos como nos encerramos en nuestro pecado como nos encerramos en nuestros beneficios personales que pena queridos hermanos porque de esta manera nunca vamos a salir entonces de nuestra pobreza de nuestra ignorancia de tener verdaderamente una nación digna como hijos de Dios así como nosotros decimos verdad que seguimos al Señor pero entonces seguir al Señor no quiere decir magia seguir al Señor quiere decir tomar la cruz cada día y se transforma delante de ellos para decirles en la medida en que ustedes tomen la cruz en la medida en que subamos la montaña en la medida que nos encontremos con el Señor en la medida en que nosotros escuchamos la voz de Dios y en la medida que sepamos que Moisés y Elías son los que nos traen las palabras de vida para poder buscar la felicidad y encontrar eso que el Señor nos quiere regalar en esa medida entonces vamos también nosotros a transfigurarnos UPEA dice la transfiguración transfiguración es vida nueva transfiguración es familia nueva transfiguración es país nuevo transfiguración son gobiernos que valen la pena transfigurar a la persona al hombre buscar los beneficios de la comunidad que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor nuestra misma profesión la profesión de fe creo en Dios Padre Todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Pilato fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso desde allí debería de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones a cada oración respondemos en ti esperamos Señor en ti esperamos Señor por la Santa Iglesia para que no decaiga en su fervor misionero sino que con mayor impulso pueda seguir irradiando la luz de Cristo en medio del mundo oremos al Señor en ti esperamos Señor por el Paraguay para que los que lo habitamos fomentemos la unidad el respeto y la solidaridad con todos oremos al Señor en ti esperamos Señor por los trabajadores del campo para que sean debidamente remunerados por su esfuerzo y no les falte lo necesario para continuar con su valiosa labor oremos al Señor en ti esperamos Señor por nosotros para que tomando parte de los trabajos del Evangelio nos sintamos confortados por el mismo Jesús oremos al Señor en ti esperamos Señor Dios Padre de bondad escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén Yo quiero ser Señor Señor amado como el barro del alfarero rompe mi vida y hazla de nuevo yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo bendito sea el Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oración te pedimos Señor que este sacrificio borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para que podamos celebrar dignamente las fiestas pascuales por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno por Cristo Señor Nuestro el mismo después de anunciar su muerte a los discípulos les reveló el esplandor de su gloria en la montaña santa para mostrar con el testimonio de la ley y los profetas que por la pasión debía llegar a la gloria de la resurrección por eso con los coros celestiales te alabamos en la tierra llenos de alegría cantando sin cesar el himno de tu gloria Santo 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 es el Señor Hosanna en las alturas bendito bendito es el que viene en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el mismo cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el papa con nuestro obispo con todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la superfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro y ten misericordia de cada uno de nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Onipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén queridos hermanos con mucha fe y con mucha confianza le pedimos al Señor que nos acompañe y que nos dé fuerza para hacer bien este camino de conversión este camino guar es mal Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concedele la paz y la unidad tú que hoy es reina por los siglos de los siglos amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu Jesucristo tu pañam de yara o besara reipeava angaipara pulpe ore poriajubereco Jesucristo Jesucristo tu pañam de yara o besara reipeava angaipara pulpe ore poriajubereco Jesucristo tu pañam de yara o besara o besara reipeava angaipara pulpe ore poriajubereco agua nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna amén oración oración de comunión espiritual creo jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti amén enfermos tristes de frío y soledad aquí me tienes Señor yo quiero amarte amando al pobre y aquel que sufre más tuyo es mi pan y el agua de mi fuente ven a mi casa y amor encontrarás oración final después de haber recibido estos gloriosos misterios Padre te damos gracias porque aún viviendo en la tierra ya nos haces partícipes de los bienes del cielo por Jesucristo nuestro Señor amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu que la bendición de Dios omnipotente el Padre el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre amén y ahora nos encomendamos a nuestra Madre Auxiliadora de todo cristiano Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén hemos celebrado esta Eucaristía podemos continuar en la paz del Señor demos gracias a Dios y que tengan un hermoso día Dios les bendiga a todos junto a ti María como niño quiero estar tómame en tus brazos guíame en mi caminar quiero que me eduques que me enseñes a rezar hazme transparente síname de paz madre 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 Madre, madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre. Madre, madre.